Bueno, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos en nuestro espacio de agradecimiento y ciencia. Hoy vamos a continuar con Fernando Guevara, que es nuestro invitado. El día de hoy vamos a continuar con unas preguntas que quedamos pendientes el anterior año. Y el tema que nos estaba hablando principalmente Fer era sobre confía, sobre la confianza, sobre cómo confiar en nosotros mismos. Sí, o sea, cómo confiar en la vida prácticamente, ¿no es cierto? Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Dani Zizloquis. Bien, muy bien. Contento de estar aquí nuevamente. Y sí, estábamos hablando sobre la confianza aquel día. Tocábamos algunos aspectos de este tema. No sé si más o menos recapitulamos. Estábamos hablando que por lo general tenemos una tendencia a no tener confianza en nosotros mismos. La confianza es tener la firme creencia en uno, una persona, en algo, en nuestras habilidades. Y que por lo general, por alguna razón, porque por lo general son modelos mentales que se han ido creando en nuestra vida por razones de la sociedad, la cultura y por experiencias anteriores. Si hemos intentado algo y fracasamos, eso tiende a tocar mucho. Entonces, estábamos viendo que eso lo podemos cambiar. Primero, identificando que todos nos podemos equivocar, que errar no es malo. Entonces, cuando empiezas a ver las cosas más de esa forma, empiezas a ver que es normal equivocarse y eso te empieza a dar un poquito de confianza y que todos lo hacemos en algún momento. Claro, Fede. Hola, Fede. Buenas tardes. Claro, porque a veces nos enseñan que no hay que equivocarse, ¿no? Como que es malo equivocarse y entonces eso va como minando esa confianza que nosotros podamos tener en nosotros mismos, que es bien importante. Y no es que nos la sepamos todas, ¿sí? No significa que la persona que confía en sí misma se la sepa todas, ¿cierto? Exacto. Entonces, es tener la capacidad de superar ese miedo que muchas veces se nos implanta en nuestra mente. El miedo al rechazo o la vergüenza, por ejemplo. Incluso la soledad puede generarnos el miedo a actuar en ciertas ocasiones, dependiendo de la situación. Entonces, una vez se identifica esto, podemos también identificar cosas que nos ayuden a salir de ahí. Por ejemplo, gente como ustedes, que son muy pilos, gente que te ayude a salir. En lo general, uno puede identificar gente que es la que le aporta la vida, que no es un lastro la gente que te está llevando hacia abajo. Entonces, hoy podemos identificar eso. También mencionábamos que viajar es otra forma de lograr cierta confianza, porque viajar primero que todo te expande un poco la visión sobre las cosas. Te da un ángulo más amplio de lo que es la vida. Empiezas a ver que no hay una sola forma de hacer lo que tú haces, sino que hay muchas. Y también leer, lo mencionábamos, los libros pueden influenciarnos. Cada quien va a encontrar la forma de mejorar la confianza en sí mismo. Fer, cuéntanos acerca de la cultura de los lugares que has visitado. Aprovecho para saludar a Edgar Céspedes, que se acaba de conectar. Cuéntanos más de esas culturas, Fer. De hecho, antes de que nos comentes, Germán tenía, habíamos quedado que Germán tenía una pregunta para ti. Estábamos hablando sobre la cultura árabe, porque recuerdo que nos contabas de tu viaje a Tunisia. Entonces, Germán, que estaba preguntándote sobre cómo era la cultura allá. Germán, no sé si quieras volver a recapitular la pregunta. Bueno, sí, gracias, Diana. Lo que yo comentaba con Fer es que lo único que yo sé, yo solo sé dos cosas de los árabes. Uno es que pueden volar en alfombras y la otra es que el trato a las mujeres y que la comida rara. O sea, lo que aprendo de Disney y lo que me invento, ¿no? Entonces, aprovechando que tú estás ahí. Y yo te comenté, la pregunta básica no era que me comentara las costumbres, porque no me interesa eso, sino es, ¿debo ir a Arabia? ¿Hay algo para mí? ¿Hay algunos lugares raros que tú has ido? ¿O qué? Una chica. ¿Hay más que ojitos ahí detrás de todo eso? Hay muchísimas cosas. Es un mundo completo que está ahí para descubrir, ¿sí? Al igual que nosotros, somos para ellos algo extraño. Por lo general, para nosotros, ellos son los extraños, ¿sí? Y nosotros somos una infinidad de cosas. Ellos también lo tienen. Tienen una cultura muy rica, tanto en arquitectura. Ellos, de hecho, son parte de la historia de la humanidad con el desarrollo de la medicina en su tiempo. También lo de la arquitectura que mencionaba. Puedes descubrir allá muchas cosas. No sé si a ti te gusta comer. Por lo general, tienen una dieta mediterránea que es muy saludable. A ellos les gusta mucho siempre estar consumiendo frutos secos, almendras, pistacho, semillas de girasol. Ellos, cuando se van a ver una película, por ejemplo, y se reúnen, compran en la tienda, es normal encontrar pistachos o frutos secos. Si los compran en bolsitas y te los vas comiendo como a nosotros, digamos, preparamos las palomitas de maíz, que es lo cual se me hizo como muy, muy saludable. Comen la carne, es consumida en cantidad moderada. No comen carne todos los días. ¿Qué más puedes encontrar allá? O sea, si te gustan los desiertos, para nosotros, al estar rodeados de tanto verde, pensamos que si es un desierto, eso es un moridero. Casi que técnicamente es verdad, pero ellos tienen un conocimiento milenario de cómo vivir en el desierto. Y allí ellos saben cómo encontrar fuentes de agua. La mayoría de fuentes de agua de ellos son subterráneas. Casi no vas a ver ríos. Últimamente, pues, están con ciertas plantas de desalinización. Toman el agua del mar Mediterráneo para hacerla potable. ¿Qué más puedes decir allá? Puedes decirte lo que mencionabas ahorita sobre las chicas, la belleza de las mujeres, y tanto mujeres y hombres. Te puede deslumbrar. No es solo ver ojos. De hecho, ellos vienen como en una campaña de, digamoslo así, occidentalización. En la utilización del burka, lo que ellos usan para taparse el velo, es opcional en ciertos países. Por ejemplo, en Túnez, en Algeria, entre más lejos del centro, que es Arabia, es un poco más liberado. Y están como en esa transformación porque... Fer, ¿lo escuchamos? ¿Lo escuchan? Fer, no, se congeló. Se congeló la señal. Bueno, Fer nos estaba contando sobre cómo es la cultura de ellos. Esperemos que se vuelva a conectar. No sé si, Germán, te haya respondido como un poquito la pregunta, o más que todo, ¿a qué parte iba enfocada? No, sí, sí, estaba contestándola. Solo me falta la parte de donde compro las alfombras. Pero de resto, sí, esperar que se descongele. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, se la puede hacer en vivo a Fer. La puede escribir, nosotros la leemos, o se puede abrir su micrófono y le hace la pregunta. Sí, una cosa que recuerdo, sabes de las alfombras, y que es algo muy bonito. Hola, Fer, ¿cómo estás? Me caí. Sí. Sí. No sé desde cuándo. Mira, mira que nos estaban preguntando que dónde consiguen las alfombras. Pero las que son voladoras, las voladoras, Germán, nos dice. Eso hace parte de la mitología de Medio Oriente, sí. Persas, ¿no? Pues, y el mundo persa, aunque está como en la misma zona, también viene siendo un mundo aparte. Entonces, es bonito descubrir que todo lo que nos han enseñado es muy limitado, sobre todo, y que hay muchos prejuicios. Y que cuando vas allá, te das cuenta que es un mundo completamente diferente. Aquí, Fer, acá hermano, nos dice, Marruecos tiene lugares muy hermosos, Egipto. Y qué cosas has encontrado muy marcadas que nosotros tengamos como esos paradigmas acerca de ellos, y que cuando tú fuiste, te diste cuenta, oiga, no, pero allá tenemos este paradigma, este, esta perspectiva, pero realmente esto es diferente. Pues, obviamente, lo que todos vemos en noticias que son países peligrosos y que todo el mundo es terrorista, eso es algo que descubrí allá. De hecho, pues, caminar con más confianza en la calle que como lo hacemos aquí en Colombia, porque aquí siempre nos estamos cuidando de quién viene atrás. Que tal vez nos van a robar, siempre estamos prevenidos. Entonces, allá, pues, en lo que estuve yo, me sentí mucho más seguro que aquí, caminando en la calle. Y eso que me perdí, porque, pues, allá en las calles, eso fue como una anécdota, la nomenclatura de las calles no es como por calles y carreras. Hemos dicho, las calles son un laberinto intrincado de, no hay como un orden, ¿sí? Entonces, no sé cómo hacen para ubicarse. De hecho, creo que el correo no funciona muy bien allá, el correo físico. Y entonces me perdí por allí en algunos barrios, pero no, afortunadamente nunca me pasó nada. Esa fue una de las cosas que, pues, me dije, no, pues, esto es completamente distinto a lo que conocemos. La amabilidad de la gente también. Tuve como una mamá adoptiva, la mamá de un amigo, siempre me invitaba, porque ella decía que mi rostro le recordaba a alguien y no sabía a quién. Y me decía, pues, no puede ser, porque yo vengo de muy lejos. De hecho, pensaban que yo era japonés y como los japoneses, ellos les tienen como cierto respeto, me trataban con cierta dignidad, con respeto. Pero cuando hablaba ya se daban cuenta que, pues, yo hablaba más inglés en ese momento. No, pues, todo era en inglés, entonces pensaban que era norteamericano. De hecho, en algún momento tuve que hacer una entrevista para que me rentaran un cuarto, un apartamento. Y el señor que me entrevistó pensó que yo era una espía. Y eso me sorprendió. Entonces, cada vez me pasaban más cosas. Pero eso, la seguridad, la amabilidad de la gente, la comida se me hizo muy variada. Casi no repetía plato cada día. Siempre había algo como interesante cada día. Yo creo que comen muy bien. El aceite de oliva hace parte de cada almuerzo y cada cena. Y lo toman así directamente con su pan. Ah, otra cosa es que los cubiertos se tiende a comer más con las manos. ¿Qué más te puedo decir que me hayan sorprendido? Lo del agua. Perdón, Dionis, no te escucho. Tienes apagado el micrófono. En cuanto a la comunicación, ¿cómo hacías con la comunicación? O sea, para comunicarte, ¿cómo era? Si allá hablaban otro idioma, ¿cómo hacías para la parte de la comunicación? Ah, eso es como... Eso fue interesante porque el árabe es complicado aprenderlo. Y no tenemos ninguna referencia de sus palabras. Entonces, la verdad, no entendía nada. Y lo que hacía era memorizar ciertas frases que las armaba con la gente que yo conocía allá. O con algún diccionario de internet. Y trataba de aprenderme cómo comprar el pan, por ejemplo. Cómo decirle al taxi que pare aquí. ¿Perdón? El pan árabe. En árabe, sí. O en últimas en francés. Y el otro último recurso sería el inglés. Pero la gente, por lo general, habla es francés más que inglés. Pero ahí, eso era una experiencia de lanzarte a tratar de hablar. Da miedito. Para todos los que han estado por fuera de un país, saben lo que significan no entender el idioma. Y si alguien se ponía a decirme cosas, la verdad, yo quedaba en blanco. Pero ya empezaba con interactores. Tener la confianza de lanzarse. Una vez metido en la piscina, no te queda más que nadar y ahí como salga. La verdad es, hay que improvisarse. Yo supongo que me insultaron muchas veces, pero la verdad no me di cuenta. Bueno, ¿y qué nos dices respecto a la música? Háblanos de la música. La música. Eso es algo que me tocó las fibras. No sé, supongo que es porque me gustó mucho la experiencia allá. No entiendo ninguna letra. Sé que la mayoría de ellas hablan de amor. Y usan mucho el tamborcito este y el violín en ciertas ocasiones. Es muy romántica, tiende a ser romántica. Y no sé por qué, pues obviamente porque yo vi el desierto. La música ahora me recuerda el desierto y la belleza de los paisajes. Es interesante. Antes me invitaron a un matrimonio. Me gustó mucho ver cómo las chicas se preparan para ir allá. Siempre tienen que ir cubiertas. Pero es un traje de una belleza espectacular. Aunque no muestren nada, pero son muy bonitos, muy elaborados. Cómo se preparan las uñas, cómo tienen aquí lo que se pone en congena. El maquillaje de los ojos, el velo. Es una experiencia que me gustó mucho. Y la música hace parte de ellos. No bailan entre hombres y mujeres. Por lo general es hombres con hombres, mujeres con mujeres. O entre ellos, los dos grupos frente a frente. Pero no en parejas como nosotros. Interesante. Y justamente hablando de ese tema, ¿cómo son las relaciones interpersonales allá? Ya que nos mencionas eso último. Como te decía, Túnez viene siendo uno de los países un poco más liberados. Acá se puede ver todo desde las chicas más liberadas que no usan velo, usan minifalda, hasta las que están completamente tapadas y no se le ven casi ni los ojos. Entonces, depende de en qué parte de ese espectro caen las relaciones. Pues, en la universidad, el bachillerato, los adolescentes empiezan a conocer, empiezan a formar parejas. También sé que los que son mucho más conservadores todavía es el papá el que decide con quién casa a la hija, ¿sí? Y yo les preguntaba, ¿pero cómo hace para saber si la hija es bonita o no? Ellos dicen, pues, es lo que Dios traiga. Entonces, la verdad es como una lotería. Si salió bien, bien. Y si no, ellos lo aceptan así, ¿sí? Y dentro de eso, digamos, si el matrimonio es arreglado, mientras la hija no se case, el papá es quien siempre provee para la hija. Y luego el esposo empieza a ser el que va a proveer para ello, ¿sí? En la parte económica. Antes del matrimonio, también el novio tiene que estar en la capacidad de presentar como ciertos regalos. ¿Dotes? Más bien es un presente. Lo verías como un regalo. Está como tradición que el novio le dé un anillo bonito, que entre más collas le dé aretes, collares. Es mejor. Entonces, eso es como que le da más tranquilidad al papá. De que, bueno, mi hija va a... ¡Qué bonita tradición! Yo recuerdo que un matrimonio más o menos dura siete días, ¿no es cierto? Algo nos comentaban, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas. Ellos tienen la tradición de, primero, preparar la casa donde van a vivir los novios. Ahí está el día, ya no recuerdo muy bien, pero está el día en que los novios se pasan. Creo que ese es el último. Está el día en que se firman los papeles. Está el día en que el novio hace una comida para toda la familia, las dos familias. Está el día que solo es en el que se reúne la novia con las amigas y se prepara como para la ceremonia principal. Entonces, eso son como toda una semana de actividades para que al final los dos novios se puedan ir a la casa. Y no es un solo día. ¡Diani, hagamos unas dudas de siete días! Sí. También, bueno, recuerdo que nos comentabas algo. O sea, ¿cómo es esa parte de que, por ejemplo, no sé, las mujeres, digamos que si no quisieran, digamos, casarse con la persona que eligieron, ¿ellas tienen como ese voz o ese voto para hacerlo? Sí, hasta allá en el fondo no sabría decirte muy bien. Supongo que en las partes donde es mucho más conservador, el machismo es mucho más marcado. Y es lo que diga el papá. Sí. Yo recuerdo... La última vez que hablamos, tú nos contabas que la tradición de que ellas se taparan era porque en el desierto a veces podían robárselas, algo así. ¿Tú recuerdas bien esa parte? Es más bien como la tradición del velo, el por qué usan velo. Sí, eso viene de mucho tiempo atrás. Tú sabes que antiguamente, pues, habían como grupos o tribus que siempre estaban en pelea. Y entonces no había ni... No había una ley como que protegiera a las personas. Entonces, digamos, si el enemigo miraba que en tu grupo había una mujer que quería, iba y la tomaba, ¿sí? Entonces, ellos para protegerse, las cubrían, porque la mujer hace parte importante de un grupo en desarrollo. Entonces, esa tradición viene desde la vida en el desierto. Es más bien para protección de ellas. Y ya luego con el tiempo, pues, se fue quedando y hasta hoy sigue esa tradición. Es una forma de protegerlas, sobre todo. Luego, pues, ya viene un poquito... Se ve un poco como una tradición machista. De hecho, cuando las chicas deciden usar velos, solo se descubren para el esposo. Y dentro de la casa, nadie más las puede ver. Si uno va a visitar, ellas primero se alistan y se tapan de acuerdo a su tradición y luego ya te hacen seguir. Si no, no las puedes ver. Eso pasa en los lugares más conservadores. Pero en Túnez, ¿dónde estoy yo? Una pregunta. De los lugares a los cuales tú has visitado, ¿cuáles han sido los que más te han impactado? Su cultura, lo que nos preguntaba Madeleine, o la cultura que más te haya gustado, de los lugares donde ya has visitado. Me impactó mucho Tunisia. Me impactó bastante. Era un mundo del cual yo no tenía ninguna luz, ningún conocimiento. Y la verdad, me gustó mucho. Pero dentro de los viajes, quisiera mencionar algo. Inicialmente, pues, estuve en Estados Unidos mientras cuando empecé a viajar. Cuando volví de allá, miré que Colombia, pues, comparado al nivel de vida, pues, obviamente es muy diferente. Y uno tiende como que a juzgar más al país. Sí, lo miras y empiezas a ver todo lo malo que hay acá. Luego viajé por Sudamérica. Me di cuenta que no solo es Colombia, sino que aunque vayas a Ecuador, Perú, Chile, Argentina, todos somos los mismos. Somos como una comunidad unida. Una América unida. Una América Latina unida. Luego, en Australia, me di cuenta cómo las cosas se hacen, se pueden hacer bien. El nivel, la calidad de vida de los australianos es muy alta. Todo está muy organizado. Y de todas formas, los australianos son muy humildes. Otra vez, al volver de Australia, te das cuenta que Colombia sigue estando mal. Y que tenemos mucho por hacer. Ahí me di cuenta que Colombia tiene mucho por hacer. Al viajar a Túnez, que viene siendo un país, digamos, más pobre que Colombia, te das cuenta que Colombia es un país muy rico. Entonces, cada viaje me ha ido dando como una visión más clara de dónde estoy parado. Hoy en día me doy cuenta que Colombia tiene mucho potencial. Siempre hemos estado bajo el estigma de que los colombianos no podemos hacer nada, que todo lo inventan en otros lados, que hay que irse a otros lados para poder vivir bien. Igual lo respeto porque hay gente que ha estado en situaciones muy difíciles acá en Colombia. Eso es verdad. La violencia en ciertas partes ha obligado. Pero es obligado a irse a otras partes por amenazas, por inseguridad y esto. Pero yo pienso y estoy seguro que hay mucha más gente buena que mala. Como lo decía Facundo Cabral, cuando eres fan de Anís, una bomba hace más ruido que un millón de abrazos. Y hoy en día me doy cuenta que Colombia es un país maravilloso. Tenemos mucho que arreglar. Eso sí, corrupción hay que cambiarla. Tomará tiempo, tal vez, como dice un amigo, eso yo ya no lo vea. Pero tengo la firme confianza de que los colombianos somos unos duros que podemos aportarle al mundo de cierta forma. De hecho, ya lo vemos. Por ejemplo, ahorita Pfizer está... Pues es uno de los fabricantes de las vacunas, ¿cierto? Y con toda la polémica que se puede armar allá, pero ellos, de hecho, desarrollan tecnología. Y el director mundial para la calidad de datos de Pfizer es colombiano, el que nació en Caldas, y lo nombraron este año. Y como ese ejemplo, podemos encontrar a mucha gente que ha salido, que ha tenido que salir o que desde Colombia está haciendo cosas. Entonces, puedo resaltar que de los viajes, cada uno de esos contrastes me ha ido armando una visión creo que más acertada de lo que son. Que tenemos muchas cosas que arreglar, pero que no somos tan malos y que debemos confiar en nosotros. Fernando, la alcaldía de Pasto. Otra pregunta, que, bueno, el consejo que nos acabas de dar, pues es muy inspirador, muy profundo, de que confiemos en nosotros. Mi pregunta es, ¿qué mensaje tú quisieras como transmitir para que realmente podamos llegar a tener como esa confianza? Y que realmente, bueno, yo entiendo, por ejemplo, he escuchado aquí en las estadísticas, la mayor parte de la población quisiera viajar. Uno de sus sueños es viajar, ¿sí? Pero sin embargo, muchos, o sea, hay una diferencia como entre tener el sueño y realmente como concluir y hacer, ¿sí? Entonces, mi pregunta es como, ¿qué mensaje tú podrías dar para que nosotros demos el paso? O sea, las personas podamos llegar a dar el paso a eso que realmente queremos, porque a veces simplemente nos quedamos como en algo que me llenaría mucho, llenaría mucho mi vida, pero no doy ese paso como para alcanzar lo que realmente quisiera tener, ¿sí? Yo creo que como en todo, cada paso que uno da en la dirección hacia donde uno quiere ir es importante, ¿sí? Si lo que te gusta es viajar o quieres conocer, primero que todo, póntelo como una meta. Si no hay recursos para hacerlo, empiezas a ahorrar, pero que no te desvíes mucho de ese objetivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo empecé a viajar, yo no conocía más allá de la cocha aquí en Pasto y mi primer viaje como tal fue en Mocoa, en el Putumayo, que fue otro descubrimiento de un mundo que yo no conocía y que se me hace un paraíso hoy en día, la puerta a la Amazonas. Y entonces de a poco empiezas a ver que cada vez puedes irte más lejos, ¿sí? Si no hay recursos económicos, ahorra. Pues yo he visto que muchas veces podemos gastar, no sé, un viernes cuando se podía salir en licor cierta cantidad de dinero que si te la ahorraras en un año ya tienes como para irte, no sé, a Europa. En este tiempo es más fácil viajar. Yo he visto, por ejemplo, que Colombia dentro del ranking mundial ha ido mejorando de poquito en confianza, por eso ya no nos piden visa para ir a Europa desde 2015 si no estoy mal. Entonces, eso nos facilita un poco con las cosas que antes pensábamos que esos eran como sitios inaccesibles. Igual nuestra capacidad de adquisición, aunque no es la mejor obviamente, pero nos lo permite hacer cuando somos juiciosos y ahorramos y tenemos claro que si queremos viajar es lo que queremos hacer. Entonces, en un tiempo no muy largo se puede lograr. Aunque ahorres un año para un viaje, mira a ver cuánto lograste ahorrar y a ver hasta dónde llegas y vas a ver que si es un poquito lejos. Y nada, es lanzarse. Gracias. Bueno, continúe la idea que nos estabas planteando. Sí, o sea, la idea es lanzarse. Si quieres viajar, pues lo primero que tienes que hacer es ir y comprar un tiquete y cuando ya te sientas listo ya me fui o si estás dudoso. te digo es que siempre es bueno lanzarse sin esperar a que sea el tiempo perfecto. Sino que tú mires que puedes hacerlo si ese es tu objetivo. Y otra cosa que tenemos que pensar es que el sitio donde tú estás parado es el sitio soñado para alguien más en el otro lado del mundo. que también podemos disfrutar aquí. Colombia es un sueño para otros y ya estamos aquí. Así como digamos la India es el sueño para uno tal vez iba a visitar. Nosotros también tenemos cosas por que disfrutar aquí y que y muchas cosas por descubrir que también tenemos que conocer nuestro propio país. Bueno, ya para terminar la última pregunta. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta puede levantar la mano o escribirla en el chat. Pero mi pregunta va es la siguiente. Tú eres una persona que yo he visto que conozco que tiene mucha disciplina para hacer las cosas. O sea, cuando te pones una meta la logras. O sea, yo lo he visto lo he visto y me gustaría que nos des como no sé una clave si se puede de cómo llegar a tener como esa disciplina para alcanzar eso que queremos porque es muy importante. O sea, no sé, de pronto yo me doy cuenta que para algunas personas hacer ciertas cosas es algo simplemente natural. Llegan y se les hace como muy fácil y sencillo y dicen no, simplemente haz esto y ya. Pero aunque no lo, o sea, pero no nos damos cuenta que no todos nacemos como con ese no sé, conocimiento de que se tiene que hacer de esta forma. Entonces, no sé, como unas, como tú miras la disciplina para alcanzar eso que uno quiere. O sea, qué es para ti, cómo lo haces en tu vida, cómo lo manejas y esa es como básicamente la pregunta que me gustaría hacer. Pues, personalmente, creo que no soy muy disciplinado, pero cuando, digamos, alguien quiere algo de verdad, eso es como cuando la gente quiere tomar y hace vaca, no hay plata para tomar, pero son tantas las ganas que vienen desde adentro que de alguna forma se le levantan el dinero para ir y comprar su licor. Yo creo que eso aplica para todos, o sea, si tú tienes ganas de hacer algo y te enfocas en eso, esa motivación tiene que venir de adentro siempre, ¿sí? Y qué tip te puedo dar, no sé, es que es algo que que nace de ti. Si a ti te cuesta hacer algo, tal vez es porque no lo disfrutas, tal vez puede ser porque no lo has visto desde el punto de vista de que es algo que te gusta, sino que no te toque hacerlo, sino que quieres hacer. O tal vez es que Fer que de pronto no sabes cómo hacerlo, entonces, algo que tú decías ahorita de no esperar el momento perfecto, porque eso me pasaba a mí en algún tiempo, esperar el momento perfecto para algo y no sales, y no sales, y te quedas esperando siempre el momento perfecto, y ese momento perfecto no va a llegar, si no tienes como un punto, un límite, y dices, bueno, lo voy a hacer en tal momento, como, obviamente hay que planearlo, no danzarse a la loca, ¿no? Pero, como, en cierta manera, cierto plan, hasta cierto punto, tener algo planeado, y lo haces, tal vez por ahí sea, y tal vez es vencer también esas limitaciones mentales que a veces nos colocamos, o esos miedos, o ese, bueno, cómo lo voy a hacer, o de pronto que tú mismo digas, no, pero si yo me gano tanto, imposible hacer tal cosa, o sea, ver lo posible, es decir, no limitarte desde antes de saber, o de al menos investigar, mirar de qué forma se hace, porque siempre hay una forma para hacer las cosas, sí, que hay que buscarla, y hay que verla, y estos espacios, y esto que tú nos compartes, nos ayuda como a ver, ampliar esa visión, y decir, oiga, si es posible, hay una forma de hacerlo, se puede, yo me estoy limitando tal vez mentalmente, tal vez con recursos, tal vez por el idioma, tal vez me da miedo salir, me da miedo ir solo, bueno, es decir, vencer todas esas paradigmas que nosotros tenemos, porque siempre van a estar ahí, y lo que tú decías ahorita, de pronto tenemos miedo, pues hacerlo con miedo, pero lanzarse, porque la vida es de tomar acción, no quedarse en el mundo. Sí, eso es importante, actuar. Actuar. Yo creo que sí nos diste las claves, para mí. Correcto, sí. Sí, una. Para mí serían dos claves, primera, la motivación, o sea, que eso, eso que quiero lograr, me inspire, y eso es lo que quiero, y segunda, cortar esa, esa limitación de que, no, yo no lo voy a, no lo voy a tener, no, nada, o sea, ir tras, enfocarme en eso que quiero, y, y dejar a un lado como ese pensamiento de que tal vez no lo voy a alcanzar, ¿no es cierto? Sí, y dos cosas más, paciencia, y no comprarse con nadie más, o sea, las cosas no se dan de un día para otro, sí, si quieres aprender un idioma, te va a tomar tiempo, y, al principio no lo vas a hacer bien, como cuando empezamos a caminar, nos bateamos, me rodé por las gradas, cuántas veces, no sé, hasta que aprendiste a hacerlo, y no compararnos con otros, porque en eso, en esa parte, nos ponemos a, en juicios que no valen la pena, cada quien tiene su proceso, puede que a la gente que nos está escuchando, no le guste viajar, pues lo puede desarrollar de otra forma, le guste, no sé, emprender, hacer empresa, y, lo importante es actuar como decíamos, tener paciencia, no compararnos cada uno, somos diferentes, lo vamos a hacer a nuestro paso, y en nuestro momento. Listo, muchas gracias, y con esto ya terminamos, gracias a todos, gracias Fer, gracias Madre, gracias a todos, y, pues los esperamos dentro de ocho días, vamos a hablar sobre el resumen del libro, entonces, de verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos, los esperamos el siguiente sábado. El Club de las 5 de la mañana, es el libro, vamos a hacer, hablar de él, hacer un resumen, entonces, invitado, muchas gracias a Fer, por acompañarnos, por compartir esa información, gracias a David, a Germán, a Hermán, a Edgar, y a Irma, Diany, muchas gracias, nos vemos entonces el próximo sábado. Bueno. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.